¡Suscríbete! La decisión sobre los referentes y la propuesta formal que hizo sobre el 9 En instantes nada más, Gimnesis estará viajando a Mar del Plata Porque mañana juega su partido el primero del torneo de verano Frente Independiente a partir de las 22.10 El equipo está confirmado y tiene los ingresos de Franco Niel y de Matías Noble Habló Facundo Saba y se mostró muy contento y muy conforme por la predisposición Y porque no hubo ni una sola queja en toda la semana de entrenamiento Entiendo al hincha, pero soy técnico para tomar decisiones Así se refirió Lucas Bernardi a la polémica de la semana en Estudiantes Las decisiones de que corren desde atrás Israel Lamonte que en las próximas horas podría incorporarse a Huracán Y también de Mariano Pavone Por lo tanto el delantero todavía se queda a pelearla en el pincha Por su parte los dirigentes realizaron una oferta formal al Panatinaicos de Grecia Para incorporar a Andrés Chávez El 9, la referencia de ataque que quiere el técnico en Estudiantes Ayer comenzó el torneo de verano, San Lorenzo le ganó 3 a 1 de Defensa y Justicia Hoy habrá dos partidos A partir de las 6 de la tarde estarán jugando Banfield y Huracán Y a partir de las 22.10 lo estarán haciendo Atlético de Tucumán y Talleres El tercero de los partidos lo hablábamos recién El de Independiente frente a Gimnasia en la jornada de mañana Lo dijimos, hincha de Boca y de River Preparan el bombo, la bandera y la camiseta Porque la final de la Supercopa Argentina Se va a jugar el miércoles 14 de marzo en Córdoba En el estadio Mario Alberto Kempes Bomba en el mercado de pases Lejos de las luces de River y de Boca Argentinos Juniors incorporará a Lucas Barrios Sí, la figura, la vedette de la Copa Libertadores de América El campeón con gremio está de regreso Se queda en la Argentina y confirmó que la próxima temporada La jugará en el club que lo vio nacer En el bichito de la paternal La jugará en el club que lo vio nacer